Música Bellas, tenemos cita con la matrona Estamos en la semana 22 Como navidad Hoy me van a medir la tripa Luego También me van a mandar A repetir las pruebas de tomoplasmosis De colesterol Y todas estas cosas Me van a hacer el control de peso Como siempre, a medir la tensión Y nada, preguntas y respuestas De dudas que tengan Voy un poquito ahogada Y nada Es aquí, así que vamos allá Mis bellísimas Vamos a continuar con este resumen De la semana 22 Como visteis en la última toma Estaba justo para entrar Donde la matrona Y la verdad es que fue así como un baño de realidad Porque era pasar De la época navideña A entrar ya a enero Y a estar en plan Pues que he hecho Que he comido Tal y cual Sí, porque sí Comí turrón Lo que queráis Comí, vamos Una barbaridad Claro, todo comida sana Pero en grandes cantidades De hecho Como he descubierto Que si me da reflujo Me tomo un Almax Pues mira He pasado un poquito De cuidarme las cantidades Y por supuesto Que ahí es donde voy Al tema de la realidad Es engordado 3 kilos Como lo habéis oído He engordado 3 kilos Pero bueno Y encima Va y me dice Te has engordado Tú No se ha engordado El bebé Ojo Entonces claro Te quedas así como que Ostras Pero que he hecho En fin Que son navidades Que que podemos hacer Hombre Que más que comer Que es que está la tentación por ahí Que están los turrones Que están las torrijas Que es que te ponen ahí Pescado la marinera Que te ponen los langostinos Vamos Que es imposible Vale Supongo que alguna de vosotras Os habrá pasado lo mismo Que a mí Pero bueno Aquí estamos ya De vuelta a la rutina Y comiendo Las torciones Que tocan Normales Para Para una embarazada Vale Y nada Os cuento Cómo me fue Donde la matrana Porque en esta visita Me midieron la tripa Si Me la han medido Y resulta de que Mide 22 centímetros Lo normal es que mida Entre 20 y 26 centímetros Si pasa 26 centímetros Ya es como más sobrepeso Vale Entonces sí que Nos manda a hacer un poquito De dieta y tal Entonces Por esa parte Estoy contenta Porque medía 22 centímetros Y La medida la toman Sí Como vais a escuchar Como un metro Desastre Común y corriente El que tengáis en casa Lo hacen de la siguiente forma Que no sé si vais a poder ver esto Para que sí Te tumban en la camilla Ya veis la tripa Y ellos ven Dónde está El final Del útero Hundiendo con la mano ¿Vale? Entonces por ejemplo En mi final del útero Que está como por aquí Porque se hunde bastante Y acaba ahí Y mide desde esta zona Hasta El hueso del cubis Justo en esa zona Entonces Ahí Es cuando podéis sacar La medida exacta De la tripa ¿Vale? Y tal Luego también Me ha tomado la atención Esto es bastante bien También nos preguntan El sexo del bebé Y pueden ver Cómo han salido Las mediciones De 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 la revisión De la eco 20 Que pudisteis ver En la semana 20 y tal Que adiós Gracias Vio todo bastante bien Y estoy muy contenta Para anotarlo En el librito este En la libreta De la embarazada ¿Vale? Que ahora mismo No la tengo por aquí Pero os prometo Que en el próximo vídeo Os la enseño De todas formas No sé si os la enseñé En un vídeo anterior Pero igual Os la enseño En el próximo vídeo ¿Vale? Entonces va anotando Todas estas cosas Ahí Y nos pregunta Si tenemos dudas Consultas La verdad es que yo Fui un poco preocupada Por el tema De la tosmoplasmosis Porque es muy fácil Contraerla ¿Vale? Pero también es muy difícil A la vez Y esto es lo que ella Me aclaró En el sentido De que yo como Muchísima verdura O sea Mucha verdura Ensalada Brócoli Zanahorias Remolacha Maíz En fin Yo como muchísima verdura Más carne Como muchísima más verdura No soy vegetariana Pero sí como Muchísima verdura Entonces Yo la lavo ¿Vale? Que la lavo Y tal Pero no sé Por ejemplo En el tema del brócoli Como es algo así Como arbolitos Y tal Pues yo tenía una duda Y yo estaba comiendo Mogollón de brócoli Para el tema del estreñimiento Que me va muy bien Así que si tenéis Problemas de estreñimiento El brócoli Ayuda muchísimo Entonces yo tenía Esa duda ¿Vale? De que qué pasa Si con mi tiempo de gestación Yo contraigo Tornoplasmosis Entonces ella Me dijo Que no me preocupara Por eso Porque realmente Con este tiempo De gestación Y en general Es muy difícil Coger la tomoplasmosis Si no la has cogido En tu vida anterior Entonces es que es muy difícil Así que Que no me preocupara Por esa parte Pero que De todas formas Siempre En España Al menos Se hacen dos veces Las pruebas De tomoplasmosis La primera La primera es La primera es La semana 10 Las primeras pruebas Y la segunda Son en la semana 24 O la semana 25 No estoy segura ¿Vale? Pero no solamente Te hacen las pruebas De tomoplasmosis No Que van a hacer también La prueba Del azúcar Para ver Que no tengáis Diabetes Gestacional Que eso es muy importante Porque en función De eso La dieta De la embarazada Cambia muchísimo ¿Vale? Entonces También me van a hacer Esa prueba Que de hecho Me han dado Esta solución Es que es Bueno no solución Es una bebida azucarada Que tengo que tomarme Exactamente Una hora Antes de que me vaya A hacer los análisis Al centro de salud ¿Vale? Y no puedo hacer Ningún tipo De actividad física En la hora En que me la tome Porque entonces Los resultados No van a ser Exactos ¿Vale? Entonces Me dijo que no hiciera Ningún tipo de esfuerzo físico Sin que me lo tomara Y me sentara Y luego Llegar en coche Al centro de salud Para semar las pruebas También nos van a hacer La prueba De orina Así que también me dieron Este rasco Para llenarlo Y Es para ver Cómo está la orina Si tenemos alguna Infección urinaria Y tal ¿Vale? Entonces nada El día 30 de enero Tengo a las 8 de la mañana Estas pruebas Y también Te repiten la prueba De la tomoplasmosis Que no sé si lo dije antes Y me estoy repitiendo Más que el ajo Entonces Nada Pues ya está casi segura De que Es imposible Que tenga la tomoplasmosis Y tal Y que la mayoría De todas las embarazadas Pues también es muy difícil Que la contraigan Porque se cuidan muchísimo Las verduras en España ¿Vale? Entonces Pero sí Yo todavía estaba ahí Con esa cosa La tomoplasmosis Porque no es moco de pavo En el sentido De que puede provocar Malformaciones Si la contraéis Al inicio del embarazo Y no sé qué pasará Si se contrae Con mi tiempo de gestación Que son 22 semanas Así que Estoy así como que Un poco preocupada De hecho Ella me dijo Mujer No te preocupes Y tal Luego Otra cosa que me ha pasado Porque justo en esta semana Es cuando se desarrolla Toda la actividad neuronal Del bebé Es que he tenido Pesadillas Tonterías Tonterías Os lo digo Pero han sido Pues pesadillas Entonces Las pesadillas Si las tenéis Son completamente normales Porque también Se lo pregunté Y es por esto Porque toda la actividad Neuronal del bebé Ahora mismo Se está desarrollando Y influye Un poco en el tema De las pesadillas ¿Vale? También he tenido Un sueño Pesadísimo No sabéis Lo que me cuesta Levantarme por la mañana Una barbaridad Pesado 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 Pero nada Con todo y todo Pues a levantarme Porque hay que cerrar Obviamente Entonces He tenido Bastante sueño Luego He estado tomando Poca agua Y la matrana Sí que me dijo Ojo con el tema del agua Porque Tienes que tomar agua ¿Vale? Para que Para que tú estés Muy bien hidratada Para que haya suficiente sangre Para que Para que fluya Y alimente muy bien La placenta Y para que el bebé También esté muy bien Básicamente Es por eso ¿Vale? Entonces Estoy tomándome Alrededor De un litro y medio Y dos litros de agua Al día Es decir Que esto me cuesta Un poquito Porque antes No tomaba tantísima agua Y ahora sí Otra cosa Que ya os dije En el vídeo anterior Que si no lo habéis visto Lo dejo por aquí Es que Se siente muchísimo Al bebé Es una experiencia Espectacular Porque se sienten Todos los movimientos Del bebé Si mueve una manita Que yo asumo Que debe de ser así Porque son movimientos Muy sutiles Cuando yo siento Que mueve una manita En cambio Cuando siento que Él se mueve de posición Es un movimiento Más brusco Entonces Por eso lo digo ¿Vale? Entonces es una etapa Muy bonita Que claro Se va a repetir Desde aquí Creo que Todo el embarazo Hasta que salga Nuestro pequeño Esa es la verdad Luego también le pregunté El tema De cuando hacer La maleta del hospital ¿Vale? Porque a partir de la semana 20 Es cuando ya os ponéis De parto prematuro Entonces ella me dijo Que no me preocupara Hasta la semana 30 De hacer ninguna maleta De todas formas Yo ya tengo Algunas cosas preparadas Que voy a hacer un vídeo Con lo que tengo hasta ahora Para el bebé Que muchas de estas cosas Pues me las han regalado Y otras también Las he comprado yo ¿Vale? Entonces pero os prometo Hacer un vídeo Más adelante Sobre las cosas Que tengo hasta ahora Que la verdad Es que comprar ropa Y hacer el nido Eso da Muchísima 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 Ilusión Luego Y para finalizar Os cuento los antojos Que he tenido Que han sido muy poquitos Ha sido De un bocadillo De lomo Que estoy loca Por comer Bocadillos De lomo Así que Imaginaros Y he tenido Un poquito De antojos Dulces En el sentido Que he estado comiendo No una exageración De dulce Pero si que he comido Rollitos de anil Que me gustan mucho Porque no están Tan azucarados El dulce como tal Si tiene muchísimo azúcar Es que me ofende ¿Vale? Pero si tiene azúcar Y es bastante moderado Esto si que lo puedo pasar La otra cosa Que me ha dado por comer Es piña No sé Me gusta Me encanta Justo me encanta Entonces imaginaros Como esto Y tal Y fuera De estos dos antojos No he tenido Ningún antojo más ¿Vale? También os quiero decir Que esta semana No he tenido estreñimiento Que ya estoy Muchísimo mejor Desfriado Que tuve Anteriormente Y que no me ha salido Ninguna estría De momento Pero si que empiezo A sentir Durantez En los costados ¿Vale? Y quizás un pelín De dolor En la zona baja De la tripa Entonces claro La matrona me ha dicho Que es algo Totalmente normal Y luego sentí Un pelín de dolor En la ingle Y me dijo Que era algo Totalmente normal ¿Vale? Y que no me preocupara Mis bellísimas Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya sido De utilidad Y si os ha gustado Os pido Le deis un like Manita arriba Que no os olvidéis De suscribiros al canal Y en el botón rojo Que aparece aquí abajo Y si tenéis dudas Consultas o preguntas Sobre temas Que yo no haya tratado Por aquí Pero que a lo mejor Yo puedo saber algo Dejármelas aquí En la caja de información Que yo os voy a contestar Lo más rápido posible Y nada Os envío Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí En España En América TV Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!